La sorpresa fue mayúscula para los niños y niñas de la aldea SOS de Punta de Tralca, el Redil, el Hogar de Niñas de Yoyeo y Villa María, puesto que desconocían que la diputada Hoffman los iba a visitar y a entregar un significativo presente, muestra de su cariño y compromiso con los menores que más lo necesitan. En todos los hogares la alegría era indescriptible y la parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente recibió enormes muestras de afecto, entre abrazos, besos y hasta poemas. Le doy las gracias por venir, porque nos trajo los juegos que teníamos. Una blanca paloma que del cielo bajó con las olas abiertas y en el pico una flor, en la flor una pluma, en la pluma un limón, vuela, vuela, paloma, hace mi corazón. Le doy las gracias a Biba Hoffman por haber venido a ver, por traernos un juego de ping-pong para entretenernos y por eso le doy las gracias. Emocionada con las muestras de cariño, la diputada aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso con los menores vulnerables de la provincia. Hemos querido compartir esta Navidad con los distintos niños de distintos hogares de la provincia. Hemos estado en la aldea SOS, en el Redil, en el Villa María y ahora estamos con esta niñita preciosa del hogar de niñas de Yoyeo, un hogar precioso, maravilloso, donde trabaja un equipo humano excelente y hemos querido compartir un rato con ellas en la tarde, dándoles esa señal de esperanza que necesitan nuestros niños de que su futuro va a ser mejor y por supuesto que traerles un pequeño regalo para que tengan una Navidad como se merecen nuestros niños. Así que muy contenta de haber podido colaborar con un granito de arena en esta hora. Esta no era la primera vez que Hoffman acompañaba y obsequiaba a los menores, pues durante su campaña los visitó regularmente y también durante cada festividad importante. Antes de despedirse, la legisladora, tras agradecer las muestras de afecto, adelantó que continuará estando presente y apoyando la noble labor de las tías que tanta dedicación y cariño le entregan a estos menores.